La primera vez que me sentí diferente fue cuando se divorciaron mis papás. Y no por el hecho de que ya no estuvieran juntos, sino porque en mi escuela se lo tomaron muy mal. Me acuerdo mucho de que mis compañeras y mis profesores me empezaron a tratar muy distinto. Y una de las niñas de mi clase se acercó para decirme que su mamá le dijo que no se juntara conmigo ahora, porque ya que mi familia estaba rota, como ella dijo, yo era ahora una mala influencia. Y a partir de ahí, sentí que algo se movió adentro de mí. Cuando todas las niñas me empezaron a tratar o mal o con lástima, fue que empecé a dudar de mi persona por primera vez. ¿Saben? Me acuerdo mucho de cuando mi mamá me llevó a mis primeras clases de patinaje poquitos años antes del divorcio. Nos sentamos en las bancas a ver la clase que estaba antes de la mía. Y mi mamá me dijo, eso es lo que tú vas a aprender a hacer, pero no va a ser tan fácil, ¿eh? Vas a tener que echarle muchas ganas. Y yo le dije que claro que le echaría muchas ganas. Nunca dudé de mí porque no había aprendido a hacerlo todavía. Ya hace mucho que no practico patinaje y no soy ni tantito tan buena como era antes, pero hay algo que esa mini Raiza y yo tenemos en común otra vez. Y es que yo estoy recuperando esa sensación de creer en mí sin importar lo que quiera lograr. Estoy volviendo a aprender a no dudar de mí misma, como todos lo hacemos al principio. Y quiero que tú hagas lo mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Publiqué mi primera novela, viajé por el mundo. Conocí personas maravillosas que se volverían grandes amigos y que estarían conmigo siempre. Y me ayudarían a aceptarme como soy. Aprendí a hacer lo que yo espero de mí. No lo que los demás quieren, lo que yo quiero, lo que yo sueño. Aprendí a permitirme ser libre, a no tener miedo. Y esa es la clave de todo. No tengas miedo. En la vida siempre va a haber detractores. A veces son otras personas y a veces tristemente son pedacitos de ti mismo que no te dejan avanzar. Pero no debes detenerte. El momento es ahora. Solo tienes una vida. Y sin importar tu edad, este es tu momento. Ve y haz historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que pasó, pero más vale tarde que nunca. Estamos festejando que al fin sobrepasamos el millón de suscriptores. Eso significa mucho para mí porque mi canal de YouTube es una parte muy importante de mi vida. Que me ha cambiado muchísimo como persona. Me ha traído muchas cosas increíbles como experiencias, pero también amistades. Que de no ser por YouTube yo no habría encontrado. Y ahora son parte muy importante de mi vida. Pero eso es lo único que estamos celebrando. Este video es más para celebrar todas las cosas que hemos logrado juntos. Por ejemplo, al fin las camisetas de la playera Reveles no solamente están en línea para que cualquier persona del mundo las pueda comprar. Sino que también están en tiendas en físico. Esto es un paso muy grande porque es salir del internet y llegar a las tiendas. Así como pasó con Selly, que es algo que hasta que lo tienes para tocarlo en físico, te puedes dar cuenta de cuánto has caminado para llegar a este momento y qué tan lejos lo veías. Estamos festejando también el hecho de que estoy muy feliz, el hecho de que me encontré a mí misma gracias a YouTube y de que encontré grandes amistades. Pero sobre todo estamos festejando el hecho de que estamos juntos ustedes y yo. Espera en pausa, vamos a interrumpir esto. Me llegó algo por correo de Luis y tengo que ver qué es lo que es. Vi un poquito al principio del video, pero luego mi hermana estaba como, ¡No, es una sorpresa! Así que hasta ahorita vamos a ver exactamente qué es. Muy bien. A ver, no sé ni siquiera por dónde empezar. Vamos a estroviar esto. Ok, ahí vamos. Ok, ya logré sacar la piñata. ¡Vean qué bonita está! ¡Me encanta! ¡Le quedó preciosa a Luis! La puse en este banquito para que la puedan apreciar mejor y vean todos los detalles tan lindos. Se preguntarán tal vez por qué me cambié de ropa, pero es que el día de hoy tengo que hacer muchas tomas extras para el video y ver si las uso o no, entonces me cambié de ropa para las tomas extras. Fue con la magia de la edición. ¿A poco de les encanta el unicornio? Se ve súper bonito y difícil de hacer, pero aún me sorprende que Liz haya podido hacer esto porque hay una crafting gig súper poderosa. ¿Qué hago? Parece una piñata. ¿La rompo? ¿No la rompo? Ok, me están diciendo que no debo de romperla. Es que no me dejaron ver el video de Liz porque iba a ser una sorpresa, entonces solamente pude ver el inicio y me dijeron, ¡No, porque no puedes ver nada de lo demás todavía! Le dicen que Liz incluyó una compuerta secreta en algún lugar, asumo que es por aquí, para poder abrir la piñata sin tener que matarla. Muy bien, la verdad, efectivamente Liz incluyó una compuerta secreta para no tener que destruir. No es siquiera ver lo que hay adentro, digo, bueno, ya estamos aquí, ¿no? Y pues Liz me mandó eso para celebrar el millón, entonces supongo que pues se los enseño, ¿no? Nunca he hecho así como que un haul, así que vamos a probar. ¡Ay, es una pijama! Dice, mi mejor amiga sabe que soy un unicornio. ¡Ay, qué bonito! Y esto brilla. Es de la marca Ondis. Por si quieren saber, qué vamos a ver, qué más hay por aquí. Oh, Liz me mandó, al parecer, la enseñía, pero nos damos confianza, se los voy a enseñar. Mira, está súper lindo, me encanta. También es de Ondis. ¡Oh! Dicen que de nuevo, si usas algo así, tendrás buenas artesas del amor el próximo año, pero no sé si sea cierto. ¡Ay, vean! ¡Qué bonito está esto! También es unicornio. ¡Yay! Vamos a ver, esto es más ropa interior y dice... ¡Vamos! Por si quieres saber todo, todo es de Ondis. Y tiene sentido, porque me estoy acordando ahorita que es una marca que me dijo Liz que le había gustado mucho cuando fue a Francia, porque Liz fue, creo que el año pasado a Europa y ya me había comentado de la marca que le había gustado. ¡Ay! ¡Esto está precioso! ¡Vean! Dice que también es una pijamita y tiene unicornios y arco iris y se ve bien cómoda. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Vamos, Liz! Aunque sí me conoces bien. Y, ok, continuamos con el resto del video. Ok, disculpen el break, pero de verdad tenía mucha curiosidad de saber que me había mandado Liz. Además de que ya me habían dicho que era un regalo especial porque superé el millón de suscriptores y tenía que abrirlo. ¡Lo siento! No quería dejarlos ustedes sin que vieran lo que había mandado Liz porque seguro todos teníamos curiosidad. Ah, por cierto, en su canal se hizo tutorial de la piñatita y todo. Por si quieren saber cómo se hace, vayan a su canal y díganle a mi parte, por favor. La verdad ya te quiere mucho y le encantó el regalo que le mandaste. Sé que se dice muy fácil decir bueno, lo hicimos juntos. La verdad es que yo nunca he dado por sentado su apoyo. Siempre ha significado mucho para mí. Hay muchas formas a las que les debo el canal. Para empezar, a mi mamá y a mi hermana porque fueron las primeras que creyeron en mí. Fueron las primeras que me dijeron hey, si de verdad quieres hacer esto, ve por lo que quieres. La primera persona en ayudarme fue mi sista que a lo largo de muchos años estuvo grabándome, estuvo al pendiente, me acompañaba a los lugares cuando me tocaba grabar afuera en alguna locación que escogiéramos. La segunda persona a la que le debo el canal es a mi novio Jorge que desde que empezamos a ser novios hace dos años él fue el que me empezó a ayudar ahora en el canal grabando, editando, llevándome a los lugares, tomando el canal como si fuera también su bebé y dando el 3000% de su esfuerzo para poder traerles cosas creativas y bonitas. Probablemente ya lo saben porque ya he hablado de esto varias veces pero el 2015 fue un año muy, muy, muy difícil para mí. Estaba pasando por muchas cosas muy duras pero también sentía que el internet se había vuelto como un espacio más negativo que positivo. Cada vez que entraba a internet alguien me decía algo que me hace sentir muy mal y como yo no estaba en la mejor situación fuera del internet simplemente sentía que me estaba agregando problemas y yo en el 2015 había decidido abandonar el canal y abandonar YouTube y ya dejarlo todo pero fue una persona que creyó en mí y fue la primera persona que estaba impulsándome a no, tienes que hacerlo sí, yo creo en ti y esa persona es Alex Brown a quien de verdad le debo mucho el hecho de que no haya cerrado el canal porque la acercó me daba ideas tenía mucho optimismo y hasta la fecha siempre me ayuda muchísimo y es una persona que cuando me siento mal porque algo no me está saliendo como quiero siempre puedo ir a pedirle un consejo y es a alguien a quien aprecio mucho otra persona a quien también quiero agradecerle es Alzotaco porque ha sido mi amigo desde el inicio de los tiempos y siempre ha estado ahí para mí otra persona que también tengo que agradecerle es vamos a pasárnoslo agradeciendo porque es un video de agradecimiento ¿ok? Es a Clau porque cuando les mandé a mis amigos el mensaje de que yo no quería seguir en YouTube ni en nada de internet estaba acercándome de un mensaje súper bonito diciéndome lo que yo significaba para ella a veces de verdad no crees que tú has causado un impacto en ninguna vida es que solamente estás ahí solo y cuando ella me mandó ese mensaje dije wow hubo alguien a quien a pesar de todo lo que estaba pasando sí llegué a impactar y a causar algo en su corazón entonces eso significó mucho para mí y ahí fue cuando decidí no dejar el canal no dejar YouTube continuar haciendo lo que hago y obviamente por eso Clau también es una de mis mejores amigas y significa mucho para mí también el hecho de haber conocido a los polinesios que siempre me han tratado súper bien me han incluido en todas sus aventuras me han dado consejos cada uno de ellos me ha dado diferentes consejos Leslie siempre se sienta a ser mi terapeuta de vida y darme consejos de vida Karen siempre se sienta a ser mi terapeuta de todo lo que se me ocurre y siempre me da consejos de mis ideas de qué puedo hacer de cosas creativas y Rafa es un genio para proyectos con quien puedes llegar y darle un montón de ideas y él también te va a dar un montón de ideas y puede hacer cosas muy padres me parece que estoy muy agradecida porque al haberme juntado con ellos también empecé a juntarme más con los chicos de Skabeche es una moda y los amo a los dos Eddie es un crack y de verdad Brian y Eddie son increíbles y otra persona que de verdad también le agradezco mucho que siempre esté conmigo es Liz hemos pasado muchas cosas juntas la verdad es que la quiero mucho es alguien a quien admiro mucho y siento que la versión de nuestra familia fue algo muy positivo para mí porque empecé entonces a rodearme de gente creativa de gente que le echa ganas de gente que quiere llegar muy lejos y quiere dejar su marquita del mundo y eso es muy importante rodearse de personas que te inspiren a ser mejor y a hacer grandes cosas yo la verdad lo daba muchísimo de mí misma y probablemente a veces tú también dudes de ti mismo pero quiero decirte que siempre hay alguien que cree en ti y si sientes que no hay nadie en tu vida que crea en ti o te apoye yo creo en ti yo creo que tú puedas hacer lo que sea tú hagas donde muchos sueños antes porque pensaba que nunca se iban a poder lograr y no es cierto ya me di cuenta que de verdad si pones todo el empeño a ver las cosas no son fáciles de alcanzar pero si de verdad las quieres sigue estando ahí hasta que lleguen porque quizá para ti van a llegar y si no son para ti te aseguro que al estar trabajando muy duro por lo que quieres se va a abrir una puerta distinta que tal vez no tenías ni siquiera considerada pero va a traerte cosas increíbles vida solamente hay una chicos vayan y hagan lo que quieren vayan y luchen por lo que quieren sean buenas personas ayuden dejen su marca en el mundo de una manera positiva no sé cuánto tiempo llevas conmigo puede ser un día dos días una semana un mes mil años pero el hecho de que estés aquí significa mucho para mí porque eres parte de mi familia eres parte del ejército rival de que vas conquistar al mundo y de verdad eres una parte muy importante de mi vida y te debo muchísimo porque si estoy haciendo lo que hago es por ti para ti y el hecho de que estés aquí me inspira a ser mejor persona a mí aventurarme a más cosas romper puertas y paredes para que tú puedas cumplir tus sueños también gracias de verdad por todo gracias por estar aquí y brindis imaginario por más tiempo juntos pues ya es todo lo que te quería decir de esta ocasión es todo lo que me sale de momento pero de verdad lo que siento por ti es algo que no puedo medir en palabras ni en nada solamente es un sentimiento que está ahí es muy 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 grande de verdad gracias a todos mis amigos a todos los que he conocido solamente pude incluir unos cuartos en el video por cuestión de tiempo y todo tengo muchísimos amigos de verdad no habrían cabido en este video pero gracias a ti por tu amistad te quiero muchísimo veis un sentimiento orgullosa y yo te veo la próxima bye 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 bye